La población debe de tener una educación ambiental con los residuos básicos que se están utilizando en medio de esta pandemia, ya que dichos desechos han sido tirados a la calle, por lo que viene a generar más basura, afirma Sacha Gutiérrez del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas. Usando mucho mascarilla, guantes de láter, todo lo que son envases plásticos para prevenir, todo lo que es el tema de desinfectar nuestro hogar, entonces estamos generando muchos residuos. La cantidad que se está generando y más en estos tiempos de lluvia es increíble, ha aumentado. Y recordemos que Managua tiene una forma de valle, por lo cual todos los residuos que estamos dejando en las calles, en los parques, en puntos de transferencia que no son evacuados inmediatamente, van a parar a los cauces y estos van a parar a todas nuestras costas de Managua y todo el país, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo un llamado también de conciencia, estamos llamando a hacer un cambio de educación ambiental, tenemos que aportar más, no solo el tema social de la pandemia, sino el tema ambiental que está generando. Primero tenemos que darle el uso de lo que es el plástico, de lo que es el vidrio, de lo que es los productos que genera el cartón, entonces tenemos que aprender a separar y reconocer los puntos de transferencia o las cooperativas que pueden estar cerca de nuestros hogares. Todos estamos generando ahorita todo este tipo de desechos, entonces tenemos que aportar a separar y entregar, ¿verdad? No solamente evacuar de nuestros hogares y que ese residuo hay que... Sabemos que a veces es muy difícil controlar los residuos de mascarilla y guantes, por lo cual hay que darle un buen uso, hay que separar correctamente y hay que entregarlos a un lugar donde puedan ser manejados. Gutiérrez afirma que están apoyando a recicladores con la entrega de kits. Estamos apoyando en estos tiempos de pandemia del COVID-19 a uno de los sectores más vulnerables del país, como son los recicladores de base. Vamos a alcanzar arriba de 400 recicladores, jefes de familias que se encuentran en diferentes vertederos del país, que vamos a estar beneficiando, ¿verdad?, con estos kits de prevención. Noticias 12, Darling, The Yes.